Dicen de mi, el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que más gacho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido al que a mi me echó la mano Que les diré, estoy joven pero también bien curtido Inconsciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta que he ofendido Invitados están a agarrar camino Quieren que me porte bien, conocí un día, me humillaron Tantas cosas me aguanté, pero todo ya ha cambiado Amistad es el encendido Si a las buenas o a las malas, el amigo no te gusta